Yeah, VGS Studio, los Yehoa Capital Lo siento, lo siento, pero les tengo que ser sincero Que hace tiempo que he cambiado el amor por el alcohol y el copo Dos de hojas, atacándome, pidiéndome escribir otra canción La maldición de esta supuesta perdición a mí me hizo encontrar la salvación Pues escribir sobre una hoja me desahoga Y eso que hace tiempo que estoy ahorcado por una soga El camino es difícil de recorrer No soy un viajero cobarde, algún día tendré que perecer Por eso trato de disfrutar mi vida al cien por cien Al cien por cien No pienso desperdiciar más mi vida Quiero encontrar una salida No quiero desperdiciar más mi vida Quiero encontrar una salida Quiero salir de esta vernos No sé si voy a fallar, pero mientras tanto voy a seguir este ritmo Voy a seguir este ritmo No quiero desperdiciar más mi vida No quiero desperdiciar más mi vida Y al cien por cien Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento